La tortuga mediterránea y autóctona de estas tierras vuelve a Valencia y a su entorno natural. Y un ejemplo de ello lo encontramos en la suelta de 50 tortugas mediterráneas en la Debesa del Saler, llevado a cabo por el Ayuntamiento de Valencia. Vamos a reincorporar en la vida 50 ejemplares de tortugas mediterráneas, que están catalogadas ya como animales en extinción. Entonces, la generalidad desde la granja que tenemos en el Saler, desde la generalidad desde el año 5, comenzó a recriar, a intentar que no se murieran. La reintroducción de esta especie protegida en este entorno natural se está realizando de forma progresiva después de un proceso de adaptación. Antes de que acabe el verano, se incorporarán a las dunas del Saler otros 20 ejemplares para conformar una colonia total de unas 70 tortugas que pueden llegar a vivir hasta los 60 años. Estos ejemplares, en peligro de extinción, llevan incorporado un transmisor que permite saber en todo momento su ubicación para controlar su preservación y reproducción futura.